Y el segundo punto que quería informarles se refiere al tema de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Nosotros, como saben ustedes, nos hemos opuesto, hemos presentado diversas iniciativas y entonces hemos decidido seguir utilizando, como me parece que van a ser otros grupos, las vías jurídicas o similares que nos ofrece la legalidad vigente. Bueno, primero, nosotros no podemos presentar recurso de inconstitucionalidad porque, como seguro que ustedes saben, hace falta una mínima cantidad de diputados, concretamente 50 en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos 5, pero entonces lo que hemos hecho ha sido nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha presentado ayer un recurso, un escrito, perdón, a la Defensora del Pueblo, pidiendo que por parte de la Defensora del Pueblo, que sí está legitimada para ello, se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esa serie de medidas, pidiendo la anulación, o más exactamente, la anulidad de las mismas. Y, segundo, mañana o la próxima semana, porque la próxima semana termina el plazo, nosotros vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso que sí podemos presentar, que sí estamos legitimados, que es un recurso de amparo, un recurso de amparo que pide también lo mismo, la anulidad de las actuaciones, la anulidad de la ley que fue aprobada el 27 de diciembre del año pasado, que prevé en un artículo la privatización o la externalización, como se dice en el mismo, de centros de seis hospitales en la Comunidad de Madrid y 27 centros de atención primaria, pidiendo que se anule esa ley y que se retrotraigan las actuaciones. Es decir, pedimos, en este caso, ese recurso de amparo está referido a la anulidad de esas actuaciones. ¿Y por qué? ¿En qué lo fundamentamos? Bueno, lo fundamentamos en un artículo de la Constitución, que es el artículo 23, en el que se establece el derecho de los ciudadanos a participar directamente o por medio de sus representantes en la actividad política. Nosotros creemos que ese artículo de la Constitución se ha infringido por una razón muy sencilla, que explico a continuación. A nosotros, a la Asamblea, se nos presentó para discusión y aprobación simplemente un artículo metido en una ley, esa llamada Ley de Acompañamiento, en la cual se prevé la externalización, según la terminología, de la sanidad, sin aportarnos ningún antecedente, ningún informe económico, ningún informe de ningún tipo, como hemos insistido repetidas veces. Y hemos pedido que se nos presenten esa documentación, cosa que no se nos ha hecho. Entonces, se nos ha pedido que decidamos sin ningún conocimiento de causa. Y eso nosotros entendemos y es lo que planteamos al Tribunal Constitucional, lo vamos a plantear en el escrito que presentamos mañana o el próximo lunes. Entonces, pedimos por eso que se ha infringido el artículo 23 de la Constitución, el del derecho a participar, porque para participar en las cuestiones políticas tienes que tener una mínima información. Y si se requiere una mínima información, no sea satisfecho en ningún caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a utilizar todas las vías jurídicas o similares que estén a nuestro alcance, dentro, por supuesto, de la legalidad vigente, para tratar de que esta decisión tan importante no vaya para adelante. Gracias. 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 Gracias.